Mónica, Talleres en la Capilla, contanos un poquitito de qué se tratan los mismos. Sí, estamos cerrando los talleres, empezamos en junio, así que bueno, hoy ya es el cierre, la culminación de este año. ¿De qué se tratan los talleres que hoy tienen el cierre y donde también se va a hacer una entrega de certificado? Sí, tenemos panadería y cocina, tenemos toda esta parte de acá y después tenemos bordado mexicano y peruano, tenemos crochet, tenemos dos agujas, costura, así que esos son los talleres que hubo este año. ¿Quiénes fueron los profesores a cargo? Claudia Beltramone dio bordado y después costura y crochet y dos agujas, Mari Mesdai. ¿Estuviste a cargo de algún taller? Yo tuve de panadería y cocina, con ocho alumnos, después tuvimos esta semana pasada, tuvimos haciendo lo que es pandus y budines, también con otros alumnos que bueno, que le llaman alumnos bolondrinas porque vinieron a hacer esa clase. ¿Aproximadamente cuántos fueron los integrantes y sumaríamos todos los talleres? Y más o menos 20 personas hubo en el transcurso del año, hubo muchos alumnos que vinieron a algunas clases de bordado específicamente, otros a crochet solamente, venían a algunas clases específicas de panadería también, pero los alumnos, alumnos son 20 más o menos. ¿Piensan continuar el próximo año? Si Dios quiere, sí. No tenemos definido todavía que dónde, si vamos a seguir acá, tenemos que hablar con el padre, que nos cedió el lugar, el padre Peceta. ¿Cómo es? Y bueno, si seguimos acá, la capilla o en otro lugar, pero si Dios quiere en abril, estamos empezando de vuelta. ¿Dentro de lo que es puntualmente tu taller, hubo alguna técnica en especial que dieron a lo largo de estos seis meses? Se trabajó mucho con panadería, justamente por el tema de los costos, cómo fue todo a pulmón, o sea, se le dio la materia prima a la mayoría de las recetas, las chicas, algo, otras cosas traían ellas. Así que, ¿cómo es? Se cobraba una cota módica de 150 pesos y con eso se compraba el material. Como justamente el padre nos cedía el lugar, no nos cobraba, podíamos darle la materia prima a la gente. Todo lo que está hoy aquí, ¿se está vendiendo? ¿Se fue vendiendo? ¿Sirvió como también salida laboral? Sí, sí, en muchas de las chicas, sí. En todos los talleres, la verdad que unas ya están trabajando, integrando algunos colores y sabores, otras venden particulares, pero casi todas están vendiendo cosas de panadería, también lo han servido como salida laboral. Esa es un poco más la idea, que sea de salida laboral para sorbentar un poco el costo de vida como está ahora. ¿El próximo año tienen pensado incorporar más talleres? Si Dios quiere, sí. Hay gente, personas que hemos desafiado con otros talleres y bueno, que están hablados y si, más el lugar, porque por ahí tenemos que meter máquinas o cosas y acá estamos llevando y trayendo las máquinas, pero necesitamos un lugar, un espacio como para dejar las máquinas, los hornos, que sea nuestro realmente. Un lugar fijo. Exacto, pero como es, lo estamos viendo y bueno, creemos que en estos 3 o 4 meses le vamos a sacar, vamos a buscar el lugar. También estuvo el taller de Janet, una alumna que empezó bordado mexicano y después se ofertó para hacer con los chicos talleres de lo que es dibujo, hacían reciclado también, así que eso también tuvo, ese fue gratis, a lo largo de 3 meses más o menos funcionó y venían alrededor de 10 chicos. Así que bueno, eso también queda abierto para el año que viene. Gracias por ver el año que viene. Gracias por ver el año que viene.